...avanzar hacia la paz, pero sobre todo hacia la libertad en Euskadi y hacia la convivencia, bienvenido sea. Otra cosa, si estas fórmulas son más para hacer propaganda al mundo de la izquierda, a ver, chale, que fórmulas efectivas para esto. No quiero valorar más allá de esta fórmula de respeto. Gracias. 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 Gracias.